Hola, yo también estoy practicando mi inglés y te entiendo casi todo Cuando recién nos conocimos te dije que me asustaba tu tono psiquiátrico ¿Te acordás que hablamos de la medicación? Remember we talk about your medication? No hay que dejarla Tengo un amigo en Puerto Rico que es médico y hace cirugías Nos podemos encontrar ahí, con una cara nueva nunca te van a encontrar Te extraño Los pájaros encerrados cantan Todos tenemos problemas No te pongas triste Ahora no es momento, pero ya te voy a contar Adiós, James Bond Canta para mí Adiós, Billy